bienvenidos a un nuevo nivel donde estamos en natación bajo las nubes atormentadas para conseguir las tres monedas recomiendo coger el poder del delfín así que vamos allá nos tenemos que equipar el delfín y una vez hecho esto vamos a por las tres monedas y los dos poderes o sea y las dos semillas esto ya tenemos otro elefantito por arriba venga vamos y por aquí corremos para esto era lo que decía el poder wonder el delfín ya tenemos otra semillita más o sea una monedita más y por aquí nos matemos ya solamente nos faltaría la tercera moneda que la tercera la encontramos justamente aquí en esta cañería nos metemos o sea en esa tubería nos metemos hacemos así y listo ya estarían las tres monedas ahora solamente falta el poder wonder y un segredito si hacemos así hacemos así y así así y tenemos una vida extra cogemos ahí y el poder wonder está aquí esto es lo que yo quiero ven aquí ven aquí otra estrellita más vamos otra estrellita más la montaña rusa no y ahí estaba semilla que hemos conseguido las semillas sin cuerpo nos matan y vamos a poder elefante aquí subimos, subimos, subimos y saltamos y un maravilloso espero que os haya gustado que le dejéis un buen me gusta y nos vemos en otro vídeo mío un besito para todo el mundo oh y y Gracias por ver el video.